Javier Candamo da Silva, el hombre de 30 años, quien murió el pasado lunes 19 en enfrentamientos en Arequipa, denuncia que el joven fue obligado por los mineros informales a participar de las protestas en Chala, Arequipa. Él quería salir, él salió por propia iniciativa a participar en estas protestas o lo presionaron para que salga. Allá en el AVE, lo que ella me informa es que les exigen a todos los mineros informales, les exigen que vayan a la marcha, que vayan a la protesta. ¿Y él no quería ir? ¿Y él no quería ir? Él no quería irse, él estaba escondido en su domicilio. O sea, ¿él no estaba participando en las protestas? No, 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 él recién había salido ayer y ayer le agarran y le llevan. Hoy, su familia pide ayuda para trasladar su cuerpo a la selva. A la presidenta le pido que por favor me ayude, me ayude a que me extrae a mi hijo a Iquitos. Por favor, yo sé que usted puede, yo sé que usted puede ayudarme. Yo soy pobre, no tengo ni diez céntimos en mi bolsillo. Necesito tu ayuda, presidenta, de los congresistas, de todas las autoridades, que por favor pongan su granito de arena para poder traerle a mi hijo a Iquitos, a velarle y sepultarle acá. La denuncia realizada por el padre de Javier Candamo revela un aparto detrás de las manifestaciones violentas. El especialista en seguridad integral, Pedro Yaranga, lo comenta. Los que se enfrentan con las fuerzas armadas o la policía es la población inocente y civil, obligado a salir bajo multas, bajo amenazas. En algunos casos, por ejemplo, hemos sido testigos de que han querido cobrar 150 soles de multa para aquellos que no asistían a estas marchas. En el caso de los productores agropecuarios, que les van a cortar el agua. Para Pedro Yaranga, todo esto viene siendo orquestado desde la ex gestión del expresidente Pedro Castillo, quien asustaba a los dirigentes durante las actividades oficiales en Palacio de Gobierno. Lo más peligroso es que estos mineros informantes manipulan también algunos tipos de armas, como las dinamitas, que tranquilamente en estos casos de los enfrentamientos con la policía o con las fuerzas armadas utilizan. O en el camino ellos saben preparar otro tipo de armas, que obviamente son letales. Recuérdese que sus dirigentes casi continuamente se reunían en Palacio de Gobierno con el expresidente de la República. Y obviamente ellos probablemente que todo esto lo hayan gestado desde mucho más antes, ¿no? Porque no es ningún trabajo improvisado. Un hecho que tendrá que ser exhaustivamente investigado por las autoridades.